Soy bolita en Italia, soy colombo en Nueva York, soy sudaca por España y paraguas de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil, y hay grandes agujeros en la selva misionera, Europa no recuerda de los barcos que mandó, gente herida por la guerra esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país, y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Tico, Nicael, Boricua, Arjomejo, el panameño, hacen cola en la embajada para conseguir un sueño, como en tanto el gran ladrón, lleno de antecedentes, y lo para inmigración, pide por el presidente. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país, y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. Los llamados ilegales que no tienen documento son desesperanzados, sin trabajo y sin aliento, los ilegales son los que dejaron ir a Pinochet, Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país, y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. ¡Gracias! ¡Gracias!